Si dicen que no tienen poder de decisión, gracias, que no tienen poder de decisión, entonces no sé cómo podemos creer en su palabra, de que esto, de que no... O sea, exacto, no tienen poder de decisión, que no podemos creer en la palabra, de que van a quedar suspendidas las subastas. O sea, lo que queremos es una persona que tenga poder de decisión. Si no, ni aquí no nos jodemos. ¡Ahí, tío! ¡De coña! Menos mal que alguien dite las cosas como son. ¿Qué peñetas estamos haciendo aquí? ¿Estamos haciendo el tonto entonces? Porque si no nos vamos a casa y punto, ya está. ¿Nos quieren meter la moto? ¡No se la compramos! ¡Sí!